Al inaugurar el sexto foro de consulta a Infraestructura 2030, Infraestructura Energética para la Competitividad, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas confirmó que Campeche está listo para ser partícipe en el desarrollo y crecimiento de México. Indicó que el fortalecimiento al sector energético es una de las prioridades del gobierno, por lo que el Estado no puede quedar afuera de las estrategias que se implementarán, sobre todo cuando Carmen es el punto petrolero más importante de México. Se ha dicho y se ha dicho muy bien el día de hoy, el compromiso de la importancia de impulsar no solo el desarrollo en algunos sectores de nuestro país. El sector energético, la infraestructura energética es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de México. Y Campeche, muy especialmente, no es la excepción. Carmen y Campeche son el municipio y el Estado petrolero. Señaló que aunque la relación con petróleos mexicanos ha existido por más de 30 años, durante los últimos dos y a raíz del declive en la producción del crudo, se intensificaron las negociaciones con Pemex, con la intención de demostrar que en Campeche existe experiencia, proyectos y rumbo. También para los campechanos es muy importante tener una relación estrecha con petróleos mexicanos. La hemos construido a lo largo de más de 30 años, pero quiero decirlo como es, con mucha responsabilidad y con mucha firmeza, hemos construido en los últimos dos años, desde el primer día de mi administración, una gran relación con petróleos mexicanos. El evento fue organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y se contó con la presencia de su titular, Gustavo Arballo Luján, así como del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón. Contó con dos mesas de trabajo orientadas a la expansión de la infraestructura de hidrocarburos, así como las energías alternativas. Con imágenes de Omar Barrera y Manuel Uc, para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas. ¡Gracias!